Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, media vuelta, media vuelta, media vuelta, media vuelta, media vuelta. ¡Con sentimiento! Media vuelta, media vuelta, media vuelta, ¿ves? Siga, 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 siga. ¡Vámonos, baila, siga, 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 no se quede, no se quede! ¡Vámonos, baila, siga, siga! ¡Vámonos, baila! ¡Vámonos, baila! ¡Ese trencito loco, ese trencito tonto! ¡Agárenlo de los hombros, de los hombros, de los hombros! ¡Eso, de los hombros, de los hombros! ¡Me llora! ¡Vámonos, baila, siga! ¡Vámonos, baila, siga, siga! ¡Vámonos, baila, siga, siga! ¡Vámonos, baila, siga, siga! ¡Vámonos, baila, 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 siga! Arriba, 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 arriba. Tú eres como el sol, tú eres como el sol. Baila, 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 como dice. ¿Cómo es el voto? Chabela. Más de fuerza en el cuerpo en el cuerpo. En tu alma y tu mamá y te dicen. ¡Ay, Chabela! ¡Ay, Chabela, Chabela, Chabela! Es el nombre que yo quiero. La día de mis noches me acuerdo y me despierto. Que en mis sueños me concentro. ¿Y qué digo? De mi alma y tu mamá y te dicen. ¡No! Palmas, 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 palmas. ¡Os van a palmas, 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 palmas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!